¿Cómo sería un universo creado por un viajero del tiempo a través de simulaciones por computadora y que fueran interpretadas por robots? Un escenario inspirado en la obra literaria 1984 de George Orwell, que habla de la manifestación de los regímenes totalitarios. Miniver, los tres superestados, es una puesta en escena coreográfica en la que gobierna una sociedad jerárquica e hipervigilada a través de tres personajes, el gran hermano, el científico y el loco, quienes comandan un mundo de pobreza material y miseria moral, un régimen de vigilancia constante y una obediencia estructurada. De ahí fueron saliendo muchísimas dudas respecto a cómo se manejan los sistemas de poder y quise llevarlo a la danza porque muchas veces en la danza no se usan las líneas históricas y ni tampoco los personajes, sino que más bien se basa en un concepto más como motivo, como una forma, una imagen. Y escribí un guión a partir de esto para llevarlo a danza e implementar teatro. Entonces, ¿se podría decir que es danza-teatro? Con un juego de luces, sombras, vestuarios y movimientos casi robotizados, el elenco de la compañía Tlaxkenia tiene la tarea de plantear que en la sociedad actual el avance de la tecnología ha permitido amplificar el radio de todo lo que exhibimos en espacios como las redes sociales. Paula Huyg es la joven coreógrafa y directora de la obra que, además de llevarla a competir por el Premio Nacional de Danza, fomenta esta disciplina en los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México. Creo que es muy importante porque ellos sí no tienen acceso a muchas cosas que a nosotros se nos hacen muy fáciles. Entonces hay mucho ocio y hay que decirlo, hay mucha delincuencia. Y cuando tú llegas y los pones a moverse y a sudar y a gritar y a correr y todo y a hacer otras cosas, pues ya salen con otra cosa. Estoy cansado y ya liberé muchas cosas. Y aparte también como que aprendí cómo gestionar emociones y aprendí cómo generar diálogos desde otro lado, desde la creatividad. Pero sí hay mucho amor, entonces es como agarrarle amor también a tu propio cuerpo, a tu propia expresión y amar quién eres. Asegura que el arte vuelve a los seres humanos más empáticos y que las disciplinas artísticas cambian el vivir cotidiano. Muchos me decían, eso no es danza contemporánea, eso no es teatro, eso no es... Pero a través de estas expresiones desde chiquitos y como aceptarte te lleva a muchos lados. Chance y no vas a ser artista como tú dices de grande o te vas a dedicar a la danza o al teatro. Pero al menos ya eres un empresario más empático o eres un contador más comprensivo o eres un administrador más creativo, no es como que el arte te libere de toda la maldad. Pero sí te encamina a expresarte de otra forma.